Vamos a más de 120 kilómetros por hora por un camino de tierra. 33. Schneider lleva la ventaja, yo soy el segundo. Hay mucho polvo, no puedo ver. Intentaré seguirlo. La visibilidad era preocupante. Correr en un camino de tierra es peligroso. No ves bien quién viene de frente. Seguimos hacia el oeste. Todavía hay mucho polvo. Lo sigo. Pasado un semáforo, pude quedarme lo suficientemente cerca como para seguirle la pista. El semáforo nos jugó a favor. No puedes ver las señales de tráfico. Si hay una señal de pare en la intersección, no la ves. No podía ver el vehículo, solo veía polvo en ese momento. Necesitamos a alguien en el norte. Ve si con Bluegrass puedes conseguir topes de freno. Igual que puede, más despacio, despacio por la tierra, despacio por la tierra. De pronto, la camioneta roja sale del camino en reversa frente al oficial Schneider. Código 50, está en una zanja, salió corriendo del vehículo. Se ve a un hombre huyendo de la camioneta roja con los brazos en alto. Pero la atención del oficial Schneider se centró en otra cosa. Sin el polvo, vi un camión de basura y un individuo saliendo con un chaleco reflectante puesto. Creí que era el conductor del camión de basura. De pronto, el camión comenzó a partir. ¡Huyó con el camión! Y ahí es cuando me di cuenta de que el sospechoso huyó con el camión de basura. Esto significa que había dos sospechosos. Uno a un lado del camino. Y el otro robando el camión de la basura. Creo que robó el camión de basura. Está en el camión, yendo hacia el oeste. El sargento Willie era ahora el oficial a cargo de la persecución. Los vehículos que me precedían se detuvieron. Había suficiente gente para encargarse de ese problema, y yo estaba en la mejor posición para continuar con la persecución. Cuando vi el camión que salía de la tierra, intenté pensar, ¿cómo vamos a detener ese tanque solo con vehículos? Sur en Maine, por Telegram. ¡No, no, no! Otra patrulla se unió a la persecución desde una dirección diferente. De vuelta en el lugar del accidente, el hombre visto huyendo de la camioneta roja fue capturado. El oficial Schneider interrogó al conductor del camión sobre su extraño robo de vehículo. Habría peleado con él, lo juro. Pero era un loco de mierda. Tenía un arma y yo tengo dos hijos. No tuve opción. Cuando iba por el camino de tierra, no podía ver nada detrás de mí, ni en mis espejos, ni nada. Sentí un pequeño empujón y un boom. Miré por el espejo lateral y vi a un hombre corriendo hacia mi puerta. Me gritaba, ¡fuera, fuera! Estaba demente. Luego saltó sobre el camión, hacia mí. Yo intenté empujarlo, pero no me soltaba y amenazaba con matarme. Me bajé del camión y en segundos los policías empezaron a perseguirlo. Se fue en mi camión. Está en un camión de basura. Y yo en un enorme camión de basura. Los oficiales cubrieron el área para detener el camión antes de que matara a alguien. Esquivó los topes. Continúa hacia el sur. Mientras un oficial desplegaba los topes de freno a lo largo del camino, el conductor se hizo hacia un lado, se metió una zanja y pudo maniobrar el camión de regreso al camino. Esperaba que hubiera pasado por los topes, se hubiera detenido y la persecución hubiera terminado, pero por desgracia no fue así. El sospechoso conducía imprudentemente hacia la ciudad de Bluegrass. Va por la avenida Mississippi, pasando por Bluegrass Road. El sargento Willie consideraba todas las opciones para acabar con la peligrosa persecución. Tu miedo es que siempre va a tratar de avanzar y puede causar un choque que resultará en lesiones a personas inocentes. Así que traté de ubicarme muy cerca de la izquierda para que el tráfico que venía en dirección contraria pudiera ver mis luces de emergencia y escuchar mi sirena. Más adelante, el jefe de la policía de Búfalo, TJ Benning, preparó sus topes de freno para detener el camión. Va hacia el sur, hacia Búfalo. Hacia el sur, hacia Búfalo. Sabía que iba a venir, así que mi plan era direccionarlo lo más lejos que pudiera, darle suficiente espacio para que pasara a mi lado. Eso pensé que iba a hacer. Y luego yo tiraría los topes de freno. Los topes de freno son pequeños triángulos con unas agujas huecas que pinchan los neumáticos y dejan salir el aire. A 800 metros de la intersección donde está Búfalo. A medida que nos acercamos, pude ver las luces rojas, azules y blancas del vehículo parpadeando. Hay un vehículo policial frente a él. Lo va a embestir. Yo hubiera esperado que el camión pasara por encima de los topes de freno o a la derecha de ellos. Intencionalmente embistió el vehículo del jefe Benning y pasó por donde él estaba. Una segunda cámara de patrulla capturó el momento del impacto. Oh, acaba de embestir el jefe de escuadrón. No sé si está herido. Pude ver el cuerpo del jefe Benning retorciéndose en medio de los restos del accidente. Pude verlo cerca de la parte trasera y de las ruedas del camión. No sabía si había sido atropellado por las ruedas del camión. Parecía que sí, pero todo pasó tan rápido que no estaba seguro. Pensé que estaba muerto. Fue un accidente muy grave. Se metió en la zanja. Lo tengo. Después de involucrar a la policía en una persecución de 16 kilómetros, el conductor Logan Shoemaker al fin se rindió. Greg, estoy a tu derecha. Dispérsense un poco más hacia la derecha. ¡Manos a la cabeza! ¡No te muevas, mierda! ¡No digas una palabra! ¡Lo que digas será usado en tu contra! ¡Manos a la espalda! ¡Manos a la espalda, te dije! ¡Manos a la espalda, obedece! Con Shoemaker esposado, los oficiales prestaron atención al herido jefe Benning. Le destrozó la pierna desde la rodilla hasta el tobillo. Mi pie está justo en el suyo. Sí, lo tengo. Gracias. Corta ese calcetín. Perfecto. En realidad, espera un segundo. A cambio de planes. Trae un botiquín. Cubriremos esto para limpiarle la herida de los escombros. ¿Estás bien? Tengo un par de rasguños. DJ, ¿estás consciente? Sí, lo estoy. Perfecto. Cuéntame lo que pasó. Bien. Abrí la puerta de mi auto. Yo estaba detrás de mi vehículo, a unos tres metros, preparándome para poner los topes de freno. Y él no decidía si iría a la izquierda o a la derecha. Se acercó con el camión directo a mi auto. No tenía dónde ir, así que en último minuto me rodeó y mi auto me atropelló. La cámara del jefe Benning capturó el impacto. Recuerdo que puse mis manos en alto para cubrir mi cara y lo último que recuerdo es que me golpearon. Y luego, pensé que podía agachar la cabeza para no golpearme en el concreto, pero cuando te golpean con tanta fuerza, no hay mucho que hacer.